¿Cuáles son las causas de una tos seca en los niños? La tos seca puede afectar tanto a adultos como a niños, y generalmente es una tos improductiva, ya que no produce flema ni moco. Cuando un niño tiene una tos seca, puede ser muy doloroso y puede ser el síntoma de un problema de salud subyacente más grave. Hay muchas causas para la tos seca en los niños, como el resfriado común, el asma, las alergias, el boteón asal o la tos ferina. Otras causas pueden incluir Krupp, bronquiolitis, un bloqueo de la vía aérea o incluso un síntoma de un problema emocional. El resfriado común es una de las razones más comunes para una tos seca en los niños. Si la tos se acompaña de dolor de garganta, vómitos, dolor de oído, congestión asal o fiebre, podría ser un síntoma de una infección bacteriana o viral. Este tipo de tos generalmente se puede aliviar con el consumo de líquidos tibios, reposo en cama y medicamentos. La asma suele ser seca, ruidos sibilantes acompañados de dificultades respiratorias. Un profesional médico puede diagnosticar y tratar este tipo de problema. Las alergias a menudo son las culpables, cuando la tos se produce durante las temporadas de primavera y otoño. Además, las sensibilidades al humo del cigarrillo, los alimentos y la caspa de las mascotas, también pueden provocar una tos seca. Las alergias a menudo tienen muchos otros síntomas, como picazón, ojos rojos, estornudos y secreción nasal. A veces, simplemente sacar al niño del ambiente de alergia ayudará a aliviar la tos. El goteo post-nasal también causa una tos seca en los niños. Esto ocurre cuando el mogo se acumula y luego comienza a gotear por la garganta del niño. Esto podría ser el resultado de alergias, resfriados o cambios hormonales. Otros factores que podrían afectar este tipo de tos incluyen la fatiga y la respiración en el aire frío. La tos ferina, una infección bacteriana que ha reaparecido en la sociedad occidental a principios del siglo XXI, también causa una tos seca. Los niños más pequeños pueden sufrir episodios de tos seca si tienen crupobronquiolitis. El crupo ocurre típicamente en niños entre las edades de 6 meses y 3 años, y se caracteriza por una tos de ladridos, ronquera, un chirrido durante la inhalación y dificultades para respirar. La tos en niños menores de 2 años puede ser causada por bronquiolitis. Esto ocurre cuando un virus incitial respiratorio causa inflamación de las vías aéreas del niño. Los síntomas de esto incluyen sibilancias, tos fuerte y respiración difícil y rápida. Cuando algo está alojado en la garganta o el pasaje de aire de un niño, él o ella puede tener una tos seca. Los padres deben verificar si un juguete pequeño o un pedazo de comida se tragó accidentalmente y ahora está atorado en la garganta del niño. Algunos niños también tienen tos seca inexplicable, que puede ser causada por una sensación de cosquilleo en la garganta. Otros niños pueden tener una tos seca que es el resultado de una tos falsa, que a veces es el síntoma de un problema o problema emocional.